... Como decía, vamos a presentar el libro de Pilar Muñoz Calero, La Biología del Universo, pero antes un par de cositas, y es que, como hoy tenemos aquí bastantes o algunas personas con sensibilidad química y sensibilidad electromagnética, pedimos a los que no lo hayáis hecho ya, que os quitéis la colonia. No, eso no. Eso ya tenía que ser desde casa. Era una broma. Que apagueis los móviles, no sirve el silencio ni esas cosas, sino que los apagueis si es posible, para que tengamos las menos ondas posibles. Dicho esto, creo que podemos empezar. ¿Qué te parece de tu Pilar? Pues es un placer y un honor presentar a la que considero mi amiga, porque ya nos hemos encontrado unas cuantas veces por la vida, la doctora Pilar Muñoz Calero. Voy a ser breve en la presentación porque lo que voy a hacer es hacer lo que mejor sonida, que es hacer preguntas. Así que yo le iré lanzando preguntas y ella, como ya es bastante experta en esto de contestar, pues irá contestando. ¿Te parece? Muy bien. Brevemente, 66 años, madrileña, divorciada, tres hijos y siete nietos, médica, dentista, pediatra, especializada en adicciones y por cosas del destino también en medicina ambiental, catedrática de patología y medioambiente en la Universidad Complutense de Madrid. Y una frase muy impactante que me ha gustado de su libro es no se considera creyente, pero sí se considera sintiente. Y me gustaría empezar por preguntarte qué significa esto. Bueno, has empezado muy fuerte, Adís. Bueno, vamos a ver, porque sí, a mí no me gusta creer en las cosas, o sea, las cosas se sienten, no se creen ellas, cuando realmente yo vengo del mundo de la ciencia, yo soy una persona que estoy acostumbrada a preguntarme, a cuestionarme, a tener un espíritu crítico, a sentir que soy un espíritu libre, ¿no?, y una pensadora libre. Y entonces lo de creer en sí, pues nunca me ha gustado, siempre he intentado indagar, investigar. Pero hay algo que es diferente y es cuando algo se siente. Cuando algo se siente, no hay manera de poder demostrar, no hay una ciencia que pueda explicar cuando alguien siente amor, cuando alguien siente odio, cuando alguien siente rencor, o sea, no hay nada que pueda, eso no se pesa, no se mide, no tiene ningún tipo de demostración científica. Pero es, y se siente una certeza, que se sabe que es mucho más seguro que cualquier método científico que se puede utilizar. Eso es lo que yo siento. Tú pasaste hace unos 20 años por un trance muy complicado al borde de la muerte. Antes de entrar en la enfermedad que te lleva a eso, ¿no?, que luego me preguntaré por ella, para que nos expliques de qué se trata, me gustaría que me contaras. Entonces, cuando pasas por ahí, te cambia la vida, ¿no?, porque de hecho tu vida cambió, porque empiezas a ver las cosas de una manera completamente distinta como las veías antes. Dejas de tener, dejas de, o sea, dejas, pierdes el miedo a la muerte. ¿Cuál es el cambio fundamental que te supone a ti eso que viviste? Bueno, dentro del cambio más importante es que pude ver la diferencia, que lo abro en el libro, entre lo que es el mundo y la vida. Para mí he estado muchos años viviendo en un mundo, en un mundo que creamos todos, y yo también he participado en él, por supuesto, un mundo hecho de egoísmo, de maldad, de soberbias, de todo lo que tenemos los seres humanos, ¿no?, como si fueran tumores, como si lo hemos creado, ¿no?, algo así. Y la vida es, yo muchas veces cuando digo a la gente, cuando la gente pregunta, ¿qué es la vida?, no se puede preguntar, ¿qué?, además, menos, ¿qué es un objeto?, ¿qué es esto?, ¿es un vaso?, ¿qué es esto?, ¿es un libro? La vida no se puede rebajar a preguntar, ¿qué es la vida? La vida es, la vida es esencia, la vida es presencia, la vida es algo, y yo me había alejado de lo que era la vida, que estaba, de alguna manera, absolutamente absorbida por el mundo, por la lógica del mundo, por las leyes del mundo, por todo lo que ahí ocurría, y tuve que pasar por este proceso para realmente volver a la vida, y darme cuenta de los valores verdaderos, de las nuevas leyes, de la lógica de la vida, de los quince sentidos que descubrí, que no son cinco, de que de alguna manera éramos seres espirituales teniendo una experiencia humana, es decir, todo eso lo tuve que ver una vez que, a través de esta enfermedad, si se puede llamar así, y cuando quieras y quieres hablamos sobre eso, pues vino a mí, y realmente me atrapó, me perdió un sabor a mí. Pues sí, así que me gustaría ahora que nos contaras la enfermedad que te hizo pasar por ahí, es una enfermedad bastante desconocida, de hecho yo la conocí en 2012, cuando te conocí, fui a la Fundación Alborada a hacer un reportaje, es una enfermedad que muchísima gente sigue sin conocerla, incluidos muchos médicos, la mayor parte de los médicos, es una enfermedad, como nos vas a contar, que la mayoría de enfermos, les dicen que lo que les ofrecen son medicamentos psiquiátricos, porque les dicen, es imposible, te lo estás inventando, tú has pasado por eso, y se llama sensibilidad química múltiple, que coincide con que mucha gente también tiene sensibilidad electromagnética, aunque no es lo mismo, pero normalmente, en muchas ocasiones suele ir asociado. Cuéntanos, porque aquí hay muchísimo público que no la conoce, y lo que significa, ¿qué es? Bueno, primero yo, cuando enfermé, realmente hace muchos años ya, veintitantos, tengo muy mala memoria, pues, efectivamente, nadie, casi nadie, casi nadie, aquí hay algunas personas, que además en algún momento, algunas doctoras que en un momento determinado, pues, di precisamente con ellas, y sí que lo conocían, pero lo conocía realmente muy poquita gente. Hoy día ya estamos hablando de cosas distintas, o sea, hoy día, de verdad, claro que falta muchísimo por conocer, pero sí que es verdad, ya está en la CIE, en una clasificación internacional de enfermedades, en la CIE número 10, ya es mucho más fácil encontrarte, no, si te metes en internet, puedes encontrar, hay publicaciones, hay, de hecho, estudios epidemiológicos, estamos hablando ya, que ahora no es lo mismo, o realmente cuando yo enfermé, hace veintitantos años, es que nadie había oído hablar prácticamente de eso, ¿no? En mi caso, claro, inicié, ¿no?, como pasa, pasa mucho, muchas personas afectadas con esta sensibilidad, que es una incapacidad de tolerar ningún tipo de contaminante que hay en el ambiente, ¿verdad lo que os digo?, tolerar ningún tipo de contaminante, cuando el agua está contaminada, el aire está contaminado, los alimentos, las viviendas, las casas, los médicos, productos de limpieza, o sea, podría, no acabaría realmente de todos los contaminantes que tenemos en nuestro entorno, y realmente es una forma en la cual no se puede vivir en este mundo, por eso yo, en mi caso, y muchas personas, ¿no?, bueno, pues hemos tenido que huir del mundo, hemos tenido que apartarnos precisamente porque es imposible poder tolerar muchas cosas. La sensibilidad química múltiple a mí me gusta después de muchos años, de muchos años, de haber sufrido mucho, de haberlo pasado muy mal, de haber perdido amigos, de haber perdido familiares, de haberme separado de mucha gente, pero realmente me ha ayudado también a encontrarme con la gente auténtica, es decir, yo ahora mismo los amigos que tengo son amigos, la gente que me rodea en mi tono son gente que de verdad está allí, es decir, ¿cuántas veces vivimos engañados pensando que tenemos muchos amigos, pensando que la gente nos quiere? Yo, durante todos estos años, ¿no?, que luego me he dedicado, por supuesto, como médico, ¿no?, a tratar a todas estas personas, os puedo asegurar que he visto tantísimas separaciones, divorcios, estructuras familiares, amigos que se van, ¿cómo puede ser, como decía una paciente llorando un día delante mía, ¿cómo puede ser?, me decía Pilar, ¿cómo puede ser que una colonia nos separe?, ¿cómo puede ser que un perfume nos separe?, ¿cómo puede ser que una crema nos separe?, con un dolor tremendo dentro, es que eso es lo que realmente me está separando de la gente, pero es mucho más que eso, es una forma de vida, es un asplantamiento, es que realmente es mucho más profundo, ¿no?, que lo así. Entonces, la sensibilidad química múltiple, para mí, y a lo mejor os va a parecer un disparate, pero yo ya no lo considero, o sea, yo no lo considero una enfermedad, ¿en qué sentido lo digo?, que ahora no se malinterprete, porque, claro, hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente pasándolo muy mal, porque esto no es una enfermedad. Yo pienso que el mundo está enfermo, y que realmente muchas personas están siendo los centinelas de la vida, estas personas, como aquellos pajaritos, ¿no?, que con el gas Grisur se iban de las minas, y realmente decían, ¿qué está pasando?, nos estamos envenenando, nos estamos intoxicando, eso es lo que realmente estamos diciendo, es decir, esta falsa tolerancia o adaptación que estamos teniendo ante los tóxicos, que no se manifiestan con la enfermedad de la sensibilidad química múltiple, pero que al final acabas teniendo un cáncer, una enfermedad de tu inmune, procesos inflamatorios, Alzheimer, Parkinson, todas estas enfermedades, el denominador común son los contaminantes. Entonces, la sensibilidad química múltiple es quizá esa forma de hablar, de expresar, que realmente lo que está pasando es algo que tiene que hacer que el mundo cambie. Nosotros, había algunas personas, ¿no?, después de todo el sufrimiento que han tenido, que de alguna forma me decían, ¿podría volver otra vez al corte inglés, a la perfumería del corte inglés, a comprarme cosas? Claro, a mí se me caía el mundo los pies, y les digo, esto es una oportunidad para que te des cuenta de lo que está pasando, para que de alguna manera no quieras volver a adaptarte a lo que es un veneno. Entonces, es al revés, es decir, es una protesta para que de alguna manera sea el mundo el que cambie. Tristemente, hemos identificado sensibilidad con debilidad. La sensibilidad es algo mucho más profundo. Cuando nosotros tenemos una, yo, algunos amigos que he tenido, ¿no?, que hacían fotografías, eran profesionales de la fotografía, utilizaban unas lentes y me decían, esta lente es muy sensible, esta lente es muy sensible, decía yo, ¿qué quiere decir? Mira, es capaz de percibir todo el detalle. Sí, son lentes muy frágiles, pero realmente son capaces de ver lo que otras con otras no se puede ver. Esto es lo que es la sensibilidad. Hemos identificado la sensibilidad con la debilidad, y no es verdad. La sensibilidad es una cualidad en tenerse humano maravillosa, que nos hace darnos cuenta. Yo siempre pongo el ejemplo, si un niño de 10 años le doy un cigarro, ¿qué hace? Tose, se marea, vomita, tiene náuseas. ¿Eso qué es? Es sano, es un signo de salud, hay un sistema de alarma en el cuerpo, que dice, no quiero esto, pero si ese niño sigue fumando, llega un momento en que, ¿cuál es nuestra interpretación? Ay, pues está, ya no le hace daño el tabaco. ¿Qué es eso? No, ya hemos roto la capacidad de silencio, de alarma que tiene el cuerpo. Si yo tengo en mi casa una alarma, ¿es para que suene? ¿Para que no entren los ladrones? Estos químicos son los ladrones, están entrando en nuestro cuerpo. Y de alguna forma, estamos rompiendo esa capacidad de alarma que está vinculada con un síntoma de salud. Y ese niño sigue fumando, sigue fumando, y llegará un momento en el que ya lo tose, ya no se marea, ya no tiene náuseas. ¡Qué fuerte está! Se ha adaptado. Cuidado. La adaptación es muy importante para un momento determinado, pero cuando se pronifica, se hidrata en tiempo. Es muy peligrosa, porque resulta que llega un momento en el que ese tabaco lo que va a provocar es cáncer y lo va a provocar a otras enfermedades. Entonces, creo que me parecía muy importante el poder decir esta visión que a través de mi experiencia y de todo lo que me ha llevado a reflexionar todo esto, pues quería compartirlo. Yo creo que la mayor parte de las enfermedades hoy en día están provocadas por la carga tóxica de nuestros organismos. Sabes que estoy haciendo un documental sobre vacunas y una cosa que me ha sorprendido de los entrevistados, de los padres, que no de los médicos, es que me han dicho existen unas analíticas en las que se puede medir la carga tóxica de un organismo. Incluso, si tú quieres vacunar a tu hijo, hablando de vacunas, puedes pedir que te hagan esas analíticas para ver la capacidad de reacción que tiene tu cuerpo a la hora de recibir esos tóxicos que van a entrar en tu cuerpo junto con los antígenos correspondientes. Entonces, yo me he quedado como muy asombrada porque eso la mayoría de gente no lo sabemos que existe esa posibilidad. Es cierto que existen esos test porque si es así, yo creo que debería ser una práctica habitual en los médicos hoy en día con las cargas, con la sociedad contaminada en la que vivimos. Ya no hablo de fumigaciones ni de otras cosas más que se pueden discutir por parte de según quién, pero estamos rodeados de tóxicos y seguro que llevamos una carga muy alta. ¿Por qué no saben eso los médicos o por qué no se aplica o cuáles son esos? Me gustaría también que nos explicaras cuáles son esos estudios que se pueden hacer para que la gente conozca que existe esa posibilidad. Bueno, la carga tóxica realmente medirla así como suena realmente no es fácil. ¿Por qué? Pues porque los contaminantes que se llaman xenobióticos, xenobióticos porque son ajenos a la vida, entran en el organismo, son secuestrados por la grasa, se depositan muchos de ellos en muchos lugares del cuerpo en órganos cada tóxico, cada contaminante mentales pesados que tienen más afinidad por el hueso, por el hígado, por el intestino, por el riñón. Es decir, no es tan sencillo porque realmente muchas veces hay que hacer pruebas de provocación porque haces, pues, hacer análisis de orina y lo único que puedes estar viendo es que esa persona pues está eliminando ciertas cosas pero no sabes cuánto. A lo mejor está eliminando un 10% de lo que tiene pero el resto está acumulado en su organismo. Entonces, es verdad que se pueden hacer análisis de pelo, análisis de orina, análisis de sangre, intra-elitrocitarios y análisis en el plasma. Incluso nosotros hemos llevado a hacer de grasa, es decir, puedes hacer pequeñas biopsias de grasa porque realmente ahí es donde muchas veces se depositan. Entonces, realmente no es fácil. Muchas veces esta carga tóxica se mide incluso o se valora o se ve por signos y por síntomas físicos que se pueden aparecer en la clínica ese cansancio que muchas veces aparece, esa pérdida de energía, esa pérdida de memoria, esa dificultad para la concentración, esa dificultad para la atención, ese pensamiento nublado que a veces tenemos en un momento determinado. ¿Cómo mides? Porque realmente los tóxicos y los contaminantes pueden afectar a cualquier órgano del cuerpo. Hay muchas cosas que valorar, no todo el mundo desintoxica igual, hay lo que llamamos una individualidad bioquímica, hay personas que tienen una fase y una fase de desintoxicación, una más lenta y otra más rápida, hay metabolizadores lentos, metabolizadores medios o rápidos, es decir, ahí ponemos los genéticos que hacen que una persona pueda desintoxicar mejor, pero no es algo tan sencillo como simplemente hacer, o sea, realmente es un abanico de pruebas y muchas de ellas costosas, a veces no, por supuesto, no las hacen en la seguridad social, entonces lo único que te mide en la seguridad social normalmente es en el plasma y entonces cuando ya en el plasma tienes, por ejemplo, unos niveles de mercurio muy elevados, pues ya tienes un hidroalguismo que ya prácticamente es irreversible, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de prevenir, yo muchas veces coincido con Nicolás Solea, un colega que habla muchísimo de los tóxicos de los contaminantes y siempre dice no queremos un diagnóstico que precoce, no queremos detectar pronto un cáncer, queremos no tenerlo, queremos prevenir de verdad, entonces, esta contaminación que nos está realmente es que es que es ubicua, es que son, es que los datos no tendría tiempo para los aquí, es que son 145, 150 mil tóxicos ya, es que son dos o tres diarios que aparecen, es que realmente las mezclas, el efecto cóctel, como muchos de ellos tienen efectos alteradores hormonales, es decir, es tan complicado este mundo de los tóxicos que no es cuestión, muchas veces hay personas que tienen aplicaciones y que van al supermercado y que dicen voy a poner esta aplicación y digo, ¿para qué te sirve? Todos los productos que tienes aquí, incluso muchas veces hasta los propios ecológicos, no son 100% ecológicos, entonces, no tiene mucho sentido, realmente lo que hay que intentar es, si tenemos 60 billones de células, no sé exactamente, creo que es esa cantidad, porque a unos sitios leo una cantidad de otra más o menos, 60 billones de células, que viven de agua limpia, de comida limpia, y no digo sana, limpia, y de aire limpio, ¿qué estamos haciendo? O sea, lo que hay que hacer es evitar, lo que hay que hacer es tener una agua limpia, exigirlo, demandar, decir que necesitamos agua limpia, exigir de alguna manera que el aire no esté tan contaminado, y luego, cada uno de nosotros, individualmente, pues por supuesto, poder hacer todo lo que podemos hacer con respecto a eso, pero no es tan sencillo. Bien, voy a leer un trocito del libro que me ha gustado especialmente para entrar en el contenido, que dice, hay una inteligencia cósmica que informa a través de múltiples secuencias de vibración coordinada todo lo que existe en el universo material. Desde que tuve mi primer encuentro con lo no manifestado, he hecho muchos esquemas y diafragmas para que otras personas también puedan verlo. A todos los he llamado siempre el mapa de la empidología del universo. ¿Qué es el mapa de la empidología del universo? ¿Qué es la empidología del universo? Bueno, me vais a decir que habiendo puesto este título a este libro y no te lo sé explicar muy bien a pesar de haber puesto este título allí. A ver, vamos a ver, cuando yo estuve tan enferma prácticamente morta estuve dos veces me quedé en una silla de ruedas pesando 35 kilos y realmente cuando aparecía allí en Estados Unidos y uno de los mayores expertos del mundo me dijo no creo que puedo hacer nada por ti. Recuerdo que miré que había dejado a mi hijo de 13 años era el más pequeño ahí en Madrid y realmente le dije sí, claro que sí, como que no voy a salir adelante. Estuve dos veces prácticamente muerta fuera de mi cuerpo y claramente ahí tirada tenía crisis convulsiones más de 40 de fibra pensaban que eran crisis de sepsis eran reacciones de desintoxicación o sea realmente fue un proceso tremendo nada de lo que me ponían me hacía efecto no podía tolerar los sueros intravenosos no podía tolerar ningún tipo de diluciones de tensa sensibilidad que me hacían todo lo que yo veía que hacían a otros pacientes estaba en un lugar que se llama una UCA en Dallas que se llama era una unidad de control ambiental todo lo que yo veía allí que podían hacer todos en mi caso no servía para nada o sea era incapaz de tolerar nada me decía el doctor Julián Reano que ha fallecido hace poco que me salvó la vida me decía ¿dónde has estado? eres un depósito de residuos tóxicos hemos repetido tu analítica de mercurio tres veces es incompatible con la vida pero ¿qué has hecho? yo decía nada bueno sí he sido dentista he trabajado con amalgamas pero como muchos otros dentistas he hecho muchas cosas que hace mucha otra gente ¿no? y recuerdo que cuando no me realmente no podía hacer nada por mí me dijo te voy a mandar a una persona muy especial que solamente se lo mando a algunos otros pacientes que vienen por aquí porque quiero intentar a ver si te puede ayudar de otra manera tú tienes tales bloqueos energéticos estás tan contaminada que no hay nada que pueda ahora mismo tu cuerpo tolerar yo recuerdo que me diría sí pero claro yo estaba entregada o sea estaba entregada y yo decía no es que si no da igual si es que me muero mandame a donde tú quieras mandarme y me mandó a una mujer una mujer que se llamaba Debbie una mujer especialísima una mujer que trabajaba mucho con la energía y realmente pues yo venía al mundo de la ciencia y en aquellos momentos todavía venía que me va a hacer a mí aquí y verme y que me va a tocar y que me va a poner realmente estaba muy estética con todo ello pero por otro lado con una parte de mí de entrega de decir haz lo que quieras conmigo o sea si es que no me voy a morir y no estoy exagerando nada os puedo asegurar y entonces bueno pues me mandó y entonces en uno de esos procesos en los que ella trabajaba ¿no? con trabajaba con mi cuerpo hacía ciertos movimientos me desbloqueaba ciertas áreas ciertas energéticas que tenía muy bloqueadas pues de pronto en uno de esos de esos momentos tuve una 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 visión impresionante ¿no? vi es muy difícil ponerlo con palabras hay una cosa que me pasa ¿no? y que os pasará a todos que a veces cuando quieres poner algo tan grande algo tan pequeñito que es una palabra no es como meterlo por un embudo pues me quedo como muy pobre ¿no? como muy cutre digo que manera tan cutre ¿no? de explicarlo pero bueno lo voy a intentar realmente sentí era como una especie de como si imaginaros ¿no? una especie de red era una red etérica así una sensación y de pronto vi como que era la red del silencio yo sentí que era la alfombra una especie de alfombra del silencio y vi como empezaba a resquebrajarse y a partir de ahí por esas grietas que aparecían empezaba a aparecer el movimiento empezaba a aparecer la vida empezaba a aparecer el tiempo empezaba a aparecer entonces empecé a ver todas esas imágenes pero con la misma con la misma claridad y la misma contundencia que os estoy viendo a vosotros aquí ahora o que estoy viendo esta mesa entonces realmente ahí empecé a sentir esa embriología o sea como a mí que me había apasionado la embriología humana el cuerpo humano empezamos con el huevo cuando se forman y luego empieza la módula y empiezan a dividirse y empieza a generarse el mesodermo el ectodermo el ectodermo toda aquella maravilla mediante vaginaciones sin vaginaciones siempre me quedaba flipada no sé si alguno de vosotros habéis escuchado algunas de las charlas quedado que mi primer encuentro pasión con la vida fue a los 14 años cuando la profesora de biología un día en el colegio pues entró y empezó a pintar en la pizarra empezó a pintar la célula según empezó a pintar la célula y a explicar la célula recuerdo que el corazón empezó a pum 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 se me empezó a subir aquí una especie de hormigueo las piernas me temblaban una especie de cosquillo en la tripa yo era claro tenía 14 años y en mi vida todavía me había enamorado luego ya cuando me enamoré la primera vez el primer novio me di cuenta digo aquello que me pasó fue que realmente fue un enamoramiento ¿no? de la de la de la vida entonces de la vida ¿no? fue aquello aquella pasión que luego me llevó a estudiar a la carrera de medicina y claro yo pensé o sentí en aquel momento ¿no? que estas cosas se sienten es que no se sienten y se ven no se creen ni se razonan ni se llevan son rutas completamente diferentes ¿no? es que voy a entrar en una selva y pronto empezar a ver rutas diferentes ¿no? salvajes que empiezas a... me encanta ¿no? San Juan de la Cruz decía para ir a donde no sabes has de ir por donde no sabes para ir a donde no conoces has de ir por donde no conoces y entonces yo empecé a ir por donde no conocía ¿no? empecé a darme cuenta que realmente no solamente había una embriología física en la cual esas imaginaciones imaginaciones de la parte de la materia del cuerpo sino que realmente había una embriología espiritual había una embriología una embriología de nuestro pensar de nuestro sentir cómo se forma nuestro pensar cómo se forma nuestro sentir cómo se forma nuestra voluntad y empecé a tener ¿no? a partir de ese momento todas esas no sé certezas inspiraciones intuiciones no sé cómo llamarlos realmente no utilizaba no eran unas vías de razonamiento normales sino que era yo en aquel momento pensaba me estaré volviendo loca ¿no? porque realmente todo eso para mí era muy nuevo y cuando vi y sentí que realmente el ser humano es el es el guardián del sentido del universo ¿y cuál es el sentido del universo? la consciencia es esa consciencia que nos mantiene y que de alguna manera nos hace verdaderamente co-creadores de la vida ¿no? entonces fui consciente que el hombre es el encuentro entre espíritu y la naturaleza y ahí fue cuando empecé a ver y cuando a darme cuenta que no solo tenemos cinco sentidos sino tenemos quince sentidos algunos de vosotros habéis oído hablar del sentido de la vida del sentido del ser del sentido de la orientación pero no de la orientación no es de sur, este, oeste ¿dónde está mi ser? ¿cómo me pierdo? ¿cómo me voy de mi ser? ¿a dónde vuelvo? y a veces no puedo volver más el sentido del humor tampoco no como un sentido de jojo de la risa ¿no? de bromas sino realmente aquel sentido de humor que acolcha las situaciones que nos hace ir a favor de las cosas y de las situaciones ¿no? el sentido del bienestar el sentido de la afinidad el sentido de la relación bueno descubrí quince pero es que ahora estoy en renta así que digo mira por eso no va a tener fin pero bueno entonces empecé realmente a profundizar ¿no? y a a mí me ha encantado siempre hacer sumarismo y yo digo en la vida uno puede estar aquí ¿no? encima del mar nadando y viendo todo y hay cosas muy bonitas muy interesantes o puede uno ponerse los las bombonas ¿no? y meterse a ver toda la madre belleza y bueno ahí empecé a profundizar y de ahí saqué mi libro sí una de las cosas que que explicas en el libro es que dices como no podía ir al cine no podía ir a bailar no podía ir a trabajar no podía encontrarme con nadie porque no podía soportar ni siquiera la presencia de otra persona ni supongo que ver la tele me imagino ni estar al lado de aparatos eléctricos solo me quedaba un sitio hacia donde ir y era ir hacia adentro y cuéntame eso pues sí fijaros yo cuando estaba en el mundo estaba casada y mi marido era un empresario y no paraba de moverse y viajar y nos hemos dedicado a viajar me han recorrido medio mundo claro cuando de pronto te cortan todo y además no parábamos de salir y a fiestas y a cenas y entonces cuando de pronto me cortan todo eso llevo un momento en el que tenía una caja de pastillas aquí en la mano y digo esto es el fin esto es el fin yo no puedo hacer nada esto es el fin ¿qué voy a hacer? o sea yo tenía identificado mi ser mi vida y todo con todas esas actividades entonces bueno por suerte en ese momento no estaba tan desorientada y tuve una fuerza grande y la tiré y dije se acabó a partir de ese momento empecé a luchar y cuando efectivamente me quedé casi sin amigos por cierto tengo aquí una grandísima amiga Bea que gracias a ella fue de las poquitas que amonto y que estuvo a mi lado y que cuando de allí un momento le dije me acuerdo exactamente que estaba en una habitación durmiendo y bueno durmiendo intentando dormir sin poder mover sin poder comer llevaba ya como tres meses sin comer nada más que con sueros que yo misma me ponía porque no podía ponerlo a nadie más ya me tiré al suero y le dije ya está Bea no puedo más déjame morir es que no puedo más y me cogió mi brazo y me dijo tú no te vas a morir y bueno a partir de ese momento ya fue cuando me fui a Dalgas y ya pude estar así que lo he puesto por supuesto a mis hijos y a ella las gracias y lo quería nombrar porque pues fue una de las personas que me salvó la vida y que además me demostró ser una amiga de verdad pero bueno perdí mucha gente a muchísima gente no os podéis imaginar de mi entorno de hecho mi familia me dejó de hablar todo el mundo estaba loco todo el mundo pensaba que yo estaba loca tú lo sabes Paca que tuvimos un encuentro que vino una cuñada mía para que para que bueno pues yo quería que viniera para que la doctora Paca López le dijera que era una de las personas que en ese momento más sabía de sensibilidad química le dijera que lo que tenía era una enfermedad que no era nada que yo no me había vuelto loca y efectivamente daba igual ella solamente quería oír que yo estaba loca daba igual lo que dijera la doctora Paca López también estaba ellos de oído daba igual lo que se dijera solamente y cuando fue después de todo el esfuerzo que hizo Paca para poder explicar que Paca se dijo está loca entonces claro realmente fue tremendo así que bueno me quedé sola y cuando efectivamente prácticamente con muy poquita gente a mi alrededor es muy duro es muy doloroso mi ex marido me dijo bueno o vas a un psiquiatra y te tratas o nos separamos y dije pues nos tendremos que separar yo no voy a ir a un psiquiatra porque sé que no estoy loca realmente es muy duro o sea por eso os digo que pasar por la sensibilidad química yo me sé perfectamente el drama que ha vivido muchísima gente pero cuando de verdad ya me encontré ahí pues que pasó primero que me liberé fijaros que curioso lo que decir porque como ya cuando te tratan como que estás loca ya no puedes llegar más allá como dije ya está ya está todo permitido todo me lo pueden permitir ya estoy loca así que ya puedo dedicarme a decir a hacer yo que estaba viviendo encorsetada en un mundo encorsetado lleno de condicionamientos con miedos con vergüenzas con imagen que tenía que dar con lo que este piensa en mí con lo que el otro deja de pensar y claro estaba toda llena de todas esas limitaciones pues cuando de pronto me arranqué todo eso y dije ¡qué maravilla! ya está estoy loca entonces bueno pues a partir de ahí efectivamente llegué a tener unas limitaciones tan grandes que yo no podía bueno prácticamente ni comer de nada había cuatro alimentos que solamente podía comer pero no podía nada o sea no podía ver una televisión no podía ver un tanto porque yo también tenía una electrosensibilidad tenía fibromialgia sin una electrosensibilidad o sea no me faltaba de nada y entonces pues bueno pues el momento en el que pues eso pues dije bueno o me dedico a ser una víctima de la vida que entonces ahí tengo la caja de pastillas me las tomo y se acabó o realmente como hago de necesidad virtud pues ya está vamos a ver qué me dice la vida lo dice San Juan de la Tud es uno de mis poetas favoritos para que no conoces has de ir por donde no conoces pues ya está vamos a ir y entonces ahí empecé también pues a en mi teatro eran los árboles volví otra vez a unirme con los ciclos de la vida volví a encontrarme con la naturaleza volví a sentir como había unos cambios entre la primavera verano otoño invierno como iba sintiendo entonces esos cambios como iba recuperando las fuerzas vitales dentro de mí que las perdemos muchas veces porque estamos viviendo un tipo de vida muy muerta entonces realmente empecé a recuperar todo eso y todo eso empecé a decir ah pues oye no se pasa tan mal y empecé a rascar dentro de mí y empecé a darme cuenta de quién era yo empecé a reconocer todo mi ego y todo lo que había estado es decir fue como una especie de hacia adentro viaje un viaje maravilloso maravilloso y empecé a bueno pues aprender otra vez a orientarme de verdad saber quién era mi ser cómo me había ido cómo me había perdido cómo tenía que volver a casa yo recuerdo cuando estaba en Dallas y iba a veces a hacer los tratamientos que eran durísimos pues yo decía en busca hoy en busca del alma perdida lugar del arca perdida hoy en busca del alma perdida bueno y realmente para mí pues fue un descubrimiento todo lo que yo viví y empecé yo había tenido un encuentro maravilloso para mí Guete imagino que habéis sabido hablar de Edno para mí Guete es uno de los seres más maravillosos que han existido y que nos han dejado una riqueza y la ciencia de Guete es una ciencia basada en la fenomenología y una ciencia viva basada en la naturaleza entonces empecé había leído algo de Guete entonces empecé de alguna manera a empezar a experimentar y a practicar la respiración de la mirada que yo había oído y que había leído en Guete entonces esa respiración como la mirada respira que va y se recoge que va y se recoge y como en un momento determinado el fenómeno se va manifestando si nosotros no interponemos ningún juicio esto me gusta no me gusta que bonito que feo debería de durar más debería de durar menos es decir cómo aprendí a ser un receptor y un testigo neutro de todo lo que veía en la naturaleza y yo noté que empezaron a desarrollarse órganos energéticos muy potentes en los que de alguna manera me hacían percibir la naturaleza viva y una de las cosas que a mí más me había gustado de Guete era la teoría de los colores a ver me había gustado me cabreaba con el libro lo tiraba porque no lo entendía y lo leía una y otra vez y yo sentía que había algo ahí muy fuerte que había algo muy profundo cuando yo leía la teoría de los colores de Guete pero me enfadaba porque no lo entendía eso no se puede entender y de pronto después de un día tras otro que mi teatro mi televisión mi vida era ese amanecer ese atardecer pues vino un amanecer de pronto me di cuenta que había visto la teoría de los colores de Guete que tanto me había cabreado porque no lo entendía y de pronto cuando un día ante la oscuridad empecé a ver que salía la luz y el momento en el que la luz iluminaba la oscuridad empezó a amanecer y empezó a verse el cielo que de qué color es el azul y cuando da así que el azul es cuando la luz ilumina la oscuridad aparece el azul y luego por otro lado cuando la oscuridad frena la luz aparece el amarillo y empecé a ver los colores primarios los complementarios todo lo pero en la propia naturaleza y a partir de ahí mi libro fue la naturaleza y mis libros y empecé a ver y empecé a recuperar la química viva y empecé a recuperar la biología viva y las matemáticas empecé a ver montones de cosas que yo había estado estudiando en libros y de pronto los recuperé en la naturaleza de esa forma viva y ahí estoy todavía estoy de alguna manera recuperando esa ciencia viva porque yo en un mundo vengo del mundo de la ciencia y desde luego sigo estando ahí pero por supuesto que el método científico para mí hoy día simplemente es algo muy limitante es decir saca algo de contexto profundiza en ello lo matematiza sabe mucho de ello pero se ha perdido un montón de variables que realmente se han ido fuera de la verdad y fuera de la realidad entonces el mundo el mundo científico el método científico no es capaz de abarcar la complejidad del mundo vivo entonces estoy en ese impulso que estoy de hecho en contacto con muchas personas a nivel internacional que están trabajando esta ciencia viva de que te donde que no es una u otra es que son complementarias pero realmente entonces pues estoy muy apasionada con esto pues todo esto es lo que explica Pilar en el libro yo si tuviera que definirlo diría que es como una especie de tratado filosófico ético espiritual médico vital una especie de tus experiencias junto con todo tu saber y todo tu conocimiento y ya la última pregunta sería dentro de tu bagaje profesional no estaba el de escritora ¿de dónde surge este libro? ¿por qué escribes este libro? ¿qué te lleva a escribir este libro? ¿y qué pretendes con este libro? Pues mira yo no quería escribir este libro y otra de las cosas por las que te he escrito este libro es por mi amiga Beatriz porque se empeñó y se empeñó y se empeñó yo no quería escribir este libro yo hacía grupos grupos de embriología que llevo haciendo desde hace años entonces de alguna manera para mí yo decía no, no, no yo hablo y esto para mí es un libro vivo y yo estoy dejando todo lo que aquí hay en el etérico lo estoy dejando y esto es algo que es para todo el mundo pero yo no lo quiero plasmar para mí es meter en la cárcel de pronto con todo no sé o sea me sentía como que era incapaz y aparte de todo tampoco era escritora efectivamente con lo cual y entonces véame eres un egoísta eres un egoísta porque además porque esto lo tiene que saber la gente y esto tú tal no te lo puedes quedar para ti y digo no, no, si no me lo quedo para mí mira aquí hay un grupo yo en Madrid de hecho tenía varios grupos tenía un grupo en Castellón teníamos grupos también por internet y decían si yo lo hablo y para mí estos son testigos y de alguna manera son mis receptores yo lo hablo no, no, no y si te pasa algo si mañana tienes un accidente a ver qué pasa esto se tiene que quedar plasmar y bueno y ella de alguna manera insistió 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 y eso es lo que lo que hice con mi amigo Toño que realmente me ha ayudado mucho a ordenar a poner a hacer toda la parte más técnica del libro y bueno pues por eso al final decidí pues bueno lo vamos a hacer y fíjate yo creo que eso es una cosa que es como todo en la vida que es todo empezar porque ahora estoy por el segundo o sea que digo bueno o sea resulta que yo no quería escribir un libro y ahora voy por el segundo así que así fue pues yo creo que aquí todo el mundo tendrá ganas de escuchar a Bea ¿no? yo creo que sí Bea venga Bea ven aquí déjale déjale tu sillita Paula hago una pregunta solo Bea no sé ¿qué le preguntamos Pilar? bueno yo antes de preguntarle lo que quiero es decir que es la imagen de la amistad de la lealtad de la de la de la de la damos un aplauso aplausos 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 y tú todos sabéis lo que es cuando toda mi familia la llamaban pero si Pilar pero si está loca Pilar pero Bea por favor pero si lo que tienes que hacer es meterla en el hospital pero y Bea yo sé que lo que yo daba igual o sea daba igual lo que quiera que la atacaran que se metieran con ella que la criticaran ahí estaba siempre al pie del cañón siempre a mi lado siempre apoyándome entonces pues bueno pues para mí he descubierto lo que es la amistad o sea es que es así y entonces tengo una enorme suerte porque a ver que tienes que decir esto es lo peor lo que pueden hacer no hay cosa que más pero bueno me tocó estar ahí en ese momento y verdaderamente esto lo tiene mérito porque es que tienes la certeza de que eso es verdad que ella decía la verdad yo no vengo del mundo de la ciencia sino todo lo que nada que ver o sea vengo del mundo de la moda o sea todo lo que todo contrario a la ciencia y y bueno y sentí que tenía que estar ahí entonces lo pasó muy mal muy mal o sea contado pierde o sea impresionante se quedó en 35 kilos como dice ella pero muchos meses muchos meses y y era terrible porque no podíamos llamar a una enfermera que la pinchara ni a nadie porque no toleraba los olores de las personas que venían entonces me decían no, no, no transmise a nadie que me mate que me mata y yo pero Pilar pero ¿quién te va a poner el suero? y ella se cogía el brazo y un pinchazo y otro pinchazo y otro pinchazo 18 pinchazos hasta que se cogía la vena y se ponía o sea que fue una cosa terrible entonces una vez con todo esto la que tengo que dar gracias soy yo un foco de cima y tú lo sujetas ese foco aquí que te hace llegar a la luz ¿verdad? te ilumina pues eso es lo que es Pilar entonces tengo que dar gracias porque yo lo único que hago es recibir ella es la que ha pasado todo el tema yo hago recibir así que bueno esa es la historia con lo cual la que tengo que dar las gracias en profundidad soy yo a mi amiga no me deje de ir gracias no, gracias no, gracias no, eso me estaba preparado eso ha sido mi intuición que ha dicho aquí todos queremos conocer a Bea bien vamos a dar bueno no sé si se te ha quedado algo en el tintero o podemos dar paso a preguntas no perfecto bueno antes de dar paso a preguntas del público asistente tanto en casa como en la sala podemos tener el momento musical ¿te parece? sí vale pues Pilar le ha pedido antes a mi hija Paula que nos cantara en directo una canción que le ha cantado antes en casa y le ha gustado mucho habla de la naturaleza que es lo que le lo que devolvió Pilar a la vida entonces Pilar ha dicho Paula creo que debes de tocar la canción allí para que todo el mundo la escuche ¿es cierto? tiene una voz maravillosa ¿puedo decir algo? puedes decir algo un honor como siempre estar aquí en Probex21 en especial este sitio y cantar también en la presentación de tu libro muchas gracias porque te guste la canción y porque porque el que la comparte ahora te la dedico a ti para la gente que estés aquí a tu libro y a tu historia ya que la naturaleza que es lo que dice la canción te salvó pero también se hay que dedicar a la entrevistadora ya que hoy es su cumpleaños y también a la traducir la letra de la canción la original era en inglés de Patrick Quanten ella la tradujo al español la tradujo gracias al español castellano y yo le puse la música y también va a decirte que hace 24 años y medio que administra la vida de manera natural que manera más natural que la hacer en casa sin ningún aditivo ni nada en salud y casa así que también la naturaleza nos acompaña a veces gracias la canción se llama Si la naturaleza pasa ¿Te sujeto? Sí No hace falta se va a escuchar Bueno para que grave la voz estupenda con que lo que haces aquí es suficiente enfoca las dos guitarra un poco en medio No 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 ¿Cuántos residuos lanzados al mar será para el agua asfixiar? Miles de bosques talados de raíz Su muerte es también nuestro fin Cuántas verdades ocultas detrás despierta, despierta humanidad La llave, bien sabés está en el corazón La respuesta encontrarás si a la naturaleza vas Cuántos juguetes para la diversión serán para adivinar el dolor Miles de seres abusados con maldad Su llanto es también nuestro fin Cuántísimas vidas perdidas sin piedad Las nuestras van justo detrás La llave, bien sabés está en el corazón La respuesta encontrarás si a la naturaleza vas Cuántos hombres sabios han muerto con la razón será capricho del bien y del mal Cuántos reyezuelos nos llevan al redil no entienden No entienden que ese no es su fin Hasta cuando días gloriosos serán oscura El precio es lo que hay que pagar El camino brillará Abre los ojos y verás La respuesta encontrarás Si a la naturaleza de la naturaleza vas Cuando aprenderemos a soltar el timón La vida va mucho más allá Grandes y pequeños Valientes o sin voz Valientes o sin voz Formamos parte del gran show Metidos en un arca Un planeta verde añil Danzamos unidos hasta el fin El camino brillará El camino brillará Abre los ojos y verás La respuesta encontrarás Si a la naturaleza vas Es la naturaleza Quien te habla sin cesar Abriéndote los ojos al fin Es la naturaleza Es la naturaleza La llave que abrirá Tu mente más sabia se hará Surcando las mentiras La hora llegará De ver a través del disfraz La llave de la acción La llave de la acción En tu mente crearás El camino a la verdad florecerá La respuesta búscala En tu mente la hallarás La respuesta encontrarás Si a la naturaleza Si a la naturaleza vas Tengo silencio Los has dejado anonados ¿Has visto? Suele pasar Suele pasar Dice que un fan Suele pasar No tiene nada que decir Que recuerden la frase de la semilla Que recuerden la frase de la semilla Bueno el otro día Escuché una frase En unos momentos tan difíciles ¿No? Que estamos en estos momentos De la humanidad Y escuché una semilla Y me dice Digo Escuché una frase Que decía Nos quieren enterrar Pero se han olvidado Que somos semillas Luis Creo que sí Está deseando hablar No, bueno Quería compartir una experiencia Porque Hace ya unos cuatro años Vi una conferencia Sobre el doctor Hamed Dice que hay que distinguir Entre las enfermedades biológicas Y lo que se llaman enfermedades Pero que no son enfermedades Sino que son agresiones Por ejemplo No existe la enfermedad Balazo Ni la enfermedad Navajazo Pero una bala O una navajada Te puede hacer mucho daño Te puede matar Entonces Hay que distinguir Lo que son resultado De agresiones Que recibe el ser humano Con productos químicos Con radiaciones Con perfumes Etc Y esto repercute En la salud Pero en nuestra Enfermedad ¿Qué hace el sistema sanitario? Después de años De estar negando eso Y dirigiendo Al psiquiátrico Empieza a montar Los especialistas En enfermedades medioambientales Y los tratamientos Y los tratamientos De enfermedades medioambientales Para ir engolgando Todo el sistema sanitario Y fomentándolo Y que hay que distinguir eso Porque es una enfermedad Biológica Con lógica de la vida Que es lo que Electromagnéticas Electromagnéticas Etc Y al acabar Me vino una Una chica A agradecer Porque me dijo He entrado Enferma Pero salgo Agredida Ha cambiado Toda mi forma De situarme Y es lo que Quería Sumar Porque me parece Tan impresionante Lo que has dicho Que no me extraña Que cueste formular preguntas Pero yo creo Que van a ir saliendo Sí, mira Hola, buenas tardes Yo te quería preguntar A raíz de esta enfermedad Entre comillas Has tenido unos cambios Bastante importantes Por lo que has explicado A nivel de internos Has notado Que a raíz de estos cambios internos Esta contaminación química Te afecta menos? Vamos a ver Sí, por supuesto Yo ahora, por ejemplo Puedo Yo puedo estar aquí Yo puedo Quiero decir Estar aquí En una ciudad Puedo estar en una ciudad Como Barcelona Puedo estar en una ciudad Como Madrid Puedo ir a un teatro Puedo ir a un cine Yo ahora Puedo Realmente Porque mi carga tóxica Ha disminuido ¿Vale? Y ha bajado Entonces ya De alguna forma Yo en mi entorno Con mi forma de vivir Con mi forma de vivir Tomo comida ecológica Vivo una vida sana En ese sentido Y es verdad Que ya puedo tolerar mejor Todo lo que... Pero yo imagínate, ¿no? Yo voy a... Hay más gente que me meto en el ave Y yo nada más que entrar en el ave En un momento determinado Yo soy consciente Me viene Me viene una... Pues de todo lo que han puesto De los productos de limpieza De la lejía De no sé qué De los desinfectantes Entonces Llega un momento En el que cuando estoy ahí Después de un tiempo Ya no lo noto Digo, uff Menos mal Que soy sensible químicamente Porque yo sé Que si yo me quedara aquí Mucho tiempo Y si yo no fuera sensible A mí eso me dañaría Y no me daría cuenta ¿Entiendes? O sea que llega un momento Que lo que sí que me han quedado Son ciertos Sistemas de alarma Por los cuales Yo me doy cuenta Que eso entonces No quiero estar ahí Elijo irme Pero ya lo toleraría ¿No? Como antes lo toleraría Pero elijo irme Porque yo sé Que eso De alguna forma Produce mi cuerpo, ¿no? Entonces sí que es verdad Que lógicamente Pues también estás más fuerte Eh... Y mi... Y mi sensibilidad Sigue estando ahí A todos los niveles No solamente física Sino anímica Pero sí que puedo Tolerar más cosas Pero quiero mantener Esta sensibilidad Porque es una alarma Que estoy convencida Fijaros Después de lo terrible Que he pasado Llegaría a olvidarme Si yo Eh... Vuelvo otra vez al mundo Y vuelvo a hacer Todo tipo de movimientos Como decía antes Y a mí eso No me dañara Estoy convencida Que me acabaría adaptando Y que me acabaría olvidando De lo que me ha pasado Así que en el fondo Lo considero ahora Algo que me ayuda A mantenerme Donde quiero estar Gracias Bueno, Pilar Eh... Felicitarte Públicamente Por... Por... Este libro Y sobre todo Por tu trayectoria Y por quién eres Y cómo eres Nosotros Yo también soy médico Y con Pilar nos conocimos En un congreso Científico A raíz de eso A raíz de eso Nos fuimos luego Bueno... Haciendo un poco más Y recuerdo Como si fuera hoy ¿No? El primer día Que nos sentamos juntos Delante de un árbol En un centenario En su finca ¿No? En el estado de Madrid Y allí ¿No? En la naturaleza Como la canción decía ¿No? Nos... En silencio ¿No? Y uno al lado del otro Sentimos algo ¿No? Que no se puede explicar Tampoco Con palabras No sería Como tú dices Pero... Pero bueno Que siempre me contento De eso ¿No? Que sentimos Y de... Y de verte aquí hoy ¿No? Con esta luz Y con todo lo que estás explicando Y... El libro es maravilloso Yo... Yo pude leerlo Antes de ser publicado En los... En los apuntes ¿No? Del libro Que supongo que habrá alguna comunicación Ya en la última versión Pero... Que he deprendado ¿No? De... 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 ¿No? 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 Que nos... Que nos... Que... Que nos... explicar para ti qué es lo que estamos haciendo aquí. Esto que he dicho antes de que somos un espíritu en una experiencia humana, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que hacemos todos aquí en este mundo tan extraño y cuál debería ser el propósito de nuestras vidas? Bueno, sí, me acuerdo perfectamente de ese día, de ese día debajo del árbol de la Encina, ¿no? De ahí, del olivar, donde yo tenía la fundación y fue una experiencia muy bonita, porque es verdad que había oído hablar muchas veces de él, pero no nos reconocíamos personalmente y aquella fue una experiencia. Y aquel día fue tan directo como lo es hoy, es decir, él no se anda con chiquitas con las preguntas, ¿qué hacemos aquí hoy? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Así como el que pregunta, ¿nos vamos a tomar un café o qué te parece? Sí, bueno, me encanta. Y eso es lo que quizá me unió a Sergio, ¿no? Es un ser trascendente, profundo, aparte de un profesional, bueno, maravillosamente preparado y buenísimo, ¿no? Del que ya más trabaja en muchas cosas relacionadas con la contaminación. Trabajo yo, tenemos ese punto en común, ¿no? Bueno, yo creo que eso es algo que todo el mundo y cada uno de nosotros nos deberíamos de plantear. ¿Qué hacemos aquí? Yo lo he descubierto, ¿no? Durante todo este tiempo, ¿no? El sentido de mi vida. Sí, lo he visto, lo he visto. A veces no es fácil decirlo con palabras, ¿no? Pero el sentido de mi vida es, por ejemplo, esto que estoy haciendo hoy mismo, ¿no? Dar este mensaje. Es decir, hablar de lo que me ha pasado, hablar, pues, sin vergüenza ya, ¿no? Sin ningún tipo de vergüenza ni de timidez de eso de que me siento que soy un ser espiritual, ¿no? Por una... Estoy teniendo una experiencia humana aquí en un momento, pero que durante los momentos de mi enfermedad viví en la eternidad y supe diferenciar lo que era el tiempo vivo del tiempo muerto. Hay una historia muy bonita que cuento en el libro, ¿no? Que es un tuareg y que dicen ellos que viven en el desierto, ¿no? Y entonces dice él, vosotros tenéis el reloj, nosotros tenemos el tiempo. Pues ahí pasé del reloj al tiempo. Es decir, el tiempo... Y yo, fijaros, Newton decía que me quedé realmente impactada cuando lo escuché en Newton. O sea, fijaros ya en Newton desde donde dijo, el tiempo es el latido del corazón de Dios. Yo cuando escuché aquello que venía de Newton dije, ¿qué es esto, no? Qué barbaridad. Entonces, yo creo que eso, que cada latido, ¿no? De mi vida, ahora mismo, cada instante, es intentar mandar este mensaje, intentar ser fiel a lo que siento que llamemos de Dios, de inteligencia universal, lo que cada uno que damos a margen, ¿no? Me hace que tenga que ser... que tenga que tener coraje, que tenga que ser valiente, que tenga que... de manera, bueno, aprender a amar cada día, mandar este mensaje. El sentido de mi vida es encontrarme hoy día con vosotros, estos receptores que gracias a vosotros estoy pudiendo hablar, ¿no? El sentido de mi vida es dar un paseo por la naturaleza y sentir cómo me entra un escalofrío cuando siento, pero cuando siento, ¿no? Cuando creo, ni cuando pienso, ni cuando me imagino, sino cuando siento en profundidad, por ejemplo, ¿no? Las leyes de la vida simplemente viendo una flor, porque de pronto digo, amar la vida es lo que me está enseñando esta flor, es amar tanto lo que me sujeta a la tierra como esa raíz que la tiene a ella y a la vez lo que le eleva, ese aroma y ese ropaje, ¿no? Que extiende con su esencia y que de alguna manera amar tanto lo que nos ata a la tierra como lo que nos eleva, que es esa parte espiritual, pero a la vez teniendo que plasmarla aquí es lo que me ha hecho sentir, ¿no? A través de esa naturaleza, el amor a la vida. Entonces, para mí, el sentido de mi vida es vivir cada instante con la mayor autenticidad que pueda y con la mayor verdad. Hola, gracias por compartir. Quería preguntar a una persona, ¿qué recomendarías a una persona que está sufriendo de, o sea, qué pasos, según tu experiencia, podría seguir para solucionarlo o para seguir el camino? Mira, pues si me lo preguntas esos 11 años, yo te hubiera dicho, bueno, pues una persona que tiene esa idea química, pues es una persona que directamente nota que rechaza los olores, que rechaza las fragancias, que a lo mejor se mete en un autobús y que de pronto le duele la cabeza cuando se sienta una señora en la laca o cuando entra en cualquier sitio y de pronto acaban de pintar una casa. Es decir, ya tiene. Y te hubiera dicho eso y eso es real, eso es verdad, y eso es así. Pero yo durante toda la experiencia de todos estos años y los miles de pacientes que he podido ver, realmente me he dado cuenta que muchas veces esta sensibilidad química está enmascarada y al estar enmascarada te vienen simplemente con un proceso alérgico o con un proceso pulmonar o que te vienen de repente con dolores en las articulaciones o te vienen con muchos síntomas, pero quizá están tan de alguna manera contaminados que ni siquiera son conscientes de que tienen rechazo a esos olores. Entonces hay mucha gente que no lo sabe cuándo empieza a notar, entonces que lo tienen, cuando eso se hace un control ambiental. Entonces el control ambiental es lo que yo le diría, pero no a las personas que sospechen que tienen sensibilidad química, a todo el mundo. Es decir, hacer un control ambiental es dejar de ser terroristas con nuestras células y con nuestra vida. Simplemente, o sea, si yo puedo sustituir todos practicando los productos hoy día y limpiar con agua el micrónato, limpiar con agua el vinagre en mi casa, igual de la cantidad de productos que encima eso os va a hacer ahorrar mucho dinero, eso es una buena noticia porque con una bolsa de micrónato que te cuesta como 5 euros tienes para un montón de tiempo echando un poquito en un cubo con agua. Entonces, es decir, que de alguna forma, bueno, hacer un control ambiental es algo que le viene bien a todo el mundo y que, sin embargo, te vas a dar cuenta una vez que te quites todo eso, si de pronto empiezas, te vuelves a poner en contacto con eso, empiezas a darte cuenta que aquel síntoma que tenías y que te había mejorado cuando tú has dejado de usar eso, vuelve otra vez. Os voy a poner un ejemplo muy fácil para que entendáis. Vino una vez una niña, hace muchos años, una niña con 7 años a mi consulta y esta niña venía con una diagnosticada de epilepsia, de paquine, ya con el hígado machacado y a pesar de todo seguía teniendo convulsiones. Esa niña, yo me di cuenta, por supuesto la madre, en ningún momento ni había notado la niña que le molestaban ni las colonias ni los perfumes ni nada de nada, todo lo contrario. Esta niña llevaba siempre, su madre la recogía en una floristería y su madre la recogía siempre cuando al colegio se la llevaba a la floristería y la floristería fumigaba ahí todos los días con imaginar las puertas cerradas y tal. Y entonces era una niña que no le molestaba nada y que le encantaban además las colonias y le decía siempre a su madre, le encantaba hasta pintarse, el bojía de su abuela, los pintalabios y tal. Entonces, bueno, yo sospeché en ese momento que esta persona, esta niña tenía científica química. Sería muy largo explicar por qué ahora, pero luego me dijo, luego ya supe por qué precisamente muchas veces se manifiesta con convulsiones, pero nos tendríamos que meter en procesos bioquímicos que ahora no vienen al caso. Y realmente, pues, ¿qué pasó? Yo le dije a esa madre ese día, vamos a hacer una cosa, vamos a coger una bolsa, vamos a guardar todos los productos y entonces la madre me miró la verdad con una cara que estoy convencida de que pensó esta señora, que está médico, está loca, vamos a guardar aquí, que deje todo esto. Pero como ya estaba muy desesperada también, era una niña que tenía unos retrasos, también psicomotor tremendo. Total, que efectivamente hizo aquello. Como era justo en verano, ella vino en julio, iba a pasar el mes de agosto, y le dije vuelve en septiembre. Entonces, cuando volvió, me dijo, pues mire, le voy a contar lo que ha pasado. Al principio hice todo eso y no notábamos nada, como a la niña le daba a veces cuando convulsiones, de siempre, no le daba siempre, pues no le habían dado de momento, pero no sabíamos exactamente cuál era el motivo. Pero de pronto un día vino su primo, y vino su primo, que usa un suavizante para la ropa, que venía con colonia, que venía con el ariel, no sé qué, que venía con toda esa mezcla de cosas, y cuando llegó, la niña le dio una convulsión y empezó a encontrarse mal. Es decir, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si tú haces un control ambiental, en ese momento, muchos de los síntomas, de alguna manera, pueden ir mejorando, pueden ir minimizándose, pueden ir desapareciendo, y cuando te vuelves a exponer a ese contaminante o ese tóxico, entonces vuelve a aparecer aquel síntoma. Entonces, yo creo que eso le recomendaría a todo el mundo, desde luego a todo el mundo que es sensible a olores y que no tolera, es seguro que tiene algún lado de sensibilidad química, pero si no, de todas maneras, yo le recomendaría a todo el mundo que cambiara sus productos, y hoy día hay alternativas prácticamente para todo, y vamos a cuidar nuestra salud, vamos a cuidar el planeta, vamos a cuidar nuestra tierra, vamos a actuar con sentido común, y vamos a querernos un poquito más, porque realmente tratarnos con toda esa cantidad de contaminantes, pues es una pena. No sé si te contestan. La última, ya será la última, ¿vale? Porque va siendo hora. Sí, yo también quería dar las gracias a los dos. Yo trabajo con un equipo de familia en un pueblo de Girona, y en el año, bueno, 2014 o algo así, me cayeron las personas afectadas por fibromialgia, y bueno, para mí fue un drama aquello, porque vocacionalmente siempre he sido disidente de la mayor parte de las cosas, mi madre ya me decía que siempre decía que no, pero por pensar, por sentir, con tu ideas Pilar, y no tenía nada claro lo que se me encomendaba lo que hiciera. Y buscando, 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 un día me cayó delante de la pantalla del ordenador centinelas de la vida, el vídeo que hiciste tú, te conocí a ti, y te conocí a ti. Claro, a ti te he ido siguiendo en todas las, o en la mayoría de los vídeos que has hecho, te doy mi paz sincera, enhorabuena, por tu colaboración en el ámbito de la salud, o sea, todo lo que estás haciendo son imprescindibles, todos los personajes que llevas. Y en cuanto a ti, Pilar, pues, bueno, te escuché y dije, esto va por ahí, seguro. Y la segunda certeza que tuve es que algún día te conocería. No quiere decir que yo quisiera conocerlo, supe que algún día te conocería. Lo que no sabía yo en aquel momento es que trascendería con mucho el tema puramente físico de la afectación por tóxicos, que no es puramente físico, es físico y es mental, sino que realmente se abría una puerta que muchos años después culminaría con la conexión, por decirlo de alguna manera, con todo lo que expresas en este libro. Desde mi propia vida siento una sintonía maravillosa con lo que explicas a tu manera, que seguramente otras personas lo explicaremos de otra manera, pero que al final, al final, es el sentido de la vida. Gracias a los dos. ¿Hay más? Una breve, por favor. Una breve, venga, se acepta pulpo. Bueno, primero, gracias, por supuesto, porque un médico que hable de esto, cosas que ya sabemos, yo soy una persona sensible también, que le gusta esto de distinguir la debilidad y la sensibilidad, ¿no? Esto es muy importante. Y bueno, mi pregunta es, ahora, con estos dos años que nos han puesto la vida al revés, ¿no? Que han cambiado lo que es tóxico, era lo que nos recomendaban, la mascarilla, las vacunas, ¿qué hacemos ahora? Porque también, como ha dicho Luis, es el agresor. Yo cuando estaba en el hospital, que me quitaban los carros hace dos años, por una cena, yo no podía dormir, porque estaba al lado de, bueno, en una calle ruidosa, tenía al lado de una persona mayor que roncaba, me asustaba, y entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué querían hacer en el centro donde estaba? Pues, dedicarme a mí, o sea, tontarme, digo, pues yo no tengo el problema, trátenla a ella que tiene una, un gesto, que ronca, y tal, y yo soy pericioso, ¿no? Y ahora no me pasa nada, me lleven a otra habitación y me ha tenido ningún problema, ¿no? Y entonces, el problema para mí es eso, que hay muchos estudios, pero ahora está mucho peor que hace 15 años, porque cada vez hay más tóxicos y la gente pasa de todo, y entonces, yo te puedo esperar en la escalera, en la comunidad, en todos los sitios, que siguen echando el jeje de todo, ¿no? Y entonces, mi pregunta, ¿con qué es eso? Lo que he visto durante todo este tiempo es que, durante todos estos años, he tenido muchas personas muy enfermas que han empeorado muchísimo y se han desencadenado, han salido como setas, como cuando vas por el campo, gente, cuando tú lo sabes, ¿no? También, Sergio, y tú lo sabes, seguro, no, gente, precisamente por eso, porque además, el miedo que se ha generado es que la gente no es que lo utilizara ni siquiera un antiséptico o un poco de alcohol, es que era el triple, el cuatro, me decían, no, no, es que yo me duchaba ya con lejilla, era una cosa tremenda. Entonces, claro, sí que se ha desencadenado muchísima gente con sensibilidad química y más que irán saliendo. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues es terrible. Simplemente te puedo decir que es terrible. Anis, solo hay una petición del público, de una simétrica del público que sugiere que, como aquí hay varios médicos presentes, sensibilizados con el tema y la misma pilar, si se puede, pueden dejar los contactos por si alguien necesita visitarse o quiere una consulta o lo que sea. bueno, ¿no? Eras tú misma. Yo he tenido electrosos virga, me vino 24 horas de diferencia, me da un poquito de vergüenza contar esto y me he encontrado, pues, es un proceso muy parecido del tuyo, muy sola, sin comprensión de los demás y ahí he tenido la suerte que mi doctora de la Seguridad Social guarda un agudo pero no sabe qué hacer. Y hago lo mismo, tipo, me voy a la montaña, me doy baño, vida ecológica, pero a veces digo, yo, me tengo ingressado, yo no puedo entrar en un hospital, no se lo voy a ir, qué coño, hago, saps, y cosas de este tipo y digo, es que necesito un metge, no puedo descubrir cualquier sol, no podemos ir solos y aunque así, para un informe de la feina, lo que sea, ay, no, perdón, pero es que, lo peor que te puede pasar y creo que es cuando estás visitando esto, castellano, de toda la familia, y algunos amigos, yo desde el principio, que es un mundo, ¿no? Luego ya tiras, no dices, tiro yo, solo falta un médico que te exige a trífera, dices, qué coño, y creo que es importante que tengamos contacto. Sí, de hecho, de hecho tienes aquí médicos estupendos, efectivamente, que están aquí en Barcelona y que puedes contactar con ellos, porque no solamente es efectivamente tomar comida ecológica, eso es muy importante, porque ya dejas de, deja de entrar mucha toxicidad en tu cuerpo, ¿no? Y vivir en un entorno limpio, pero también es importante bajar la carga tóxica, aprender qué es lo que tienes que comer, ver cómo está tu intestino, hacerte unas pruebas digestivas, es decir, mirar cómo está tu sistema inmune, es decir, hay que hacer muchas cosas que te van a ayudar a mejorar para que luego puedas tolerar mejor, ¿no?, tu entorno. Entonces, tienes que estar aquí rodeada de médicos, además, expertos en medicina ambiental, cosa, pero me siento súper orgullosa, porque precisamente aquí hay un elíncono de médicos que han estudiado medicina ambiental, así que estás en unas manos estupendas. que no se te oye desde aquí. Al principio tuve que apantallar toda la casa, los materiales son carísimos, no siempre efectivos, ¿verdad?, y no puedes cometer errores porque encima es peor, tienes que cambiar de casa, muchos de nosotros hemos pasado esas experiencias, ¿no?, completamente solos. Yo me encontré, muchas veces, antes de ir a dormir, he tenido que cambiar el matalás, no podía tener vuelos por mover el matalás de la casa buscando un sitio con baja radiación. Entonces, y los médicos, las propuestas que me han hecho, los privados, es que no son asumibles económicamente para mí, muchas veces. Eso es otro que, si tengo que apantallar, me tengo que cambiar de piso, tengo que comer ecológico, no me puedo hacer una prueba de inmunidad, una prueba de comprar ni oleo elementos, como se llame, no puedo. Es que económicamente no es factible y es una cosa que también quiero trasladar, sobre todo a los médicos afectados, tenemos que ser un poco más prácticos en ese aspecto, no sé si se puede, pero yo traslado también esta demanda. Es una enfermedad que sobrevive la gente con dinero, es así decirte. Lo que puedo decir es que los médicos asistentes que podáis tratar a gente con sensibilidad química o electromagnética, dejéis los datos aquí en plural y como este vídeo, como esto va a quedar grabado en la red y no solamente gente de Barcelona, sino de toda España, pues escribir en plural 21 y pedir información sobre el tema, ¿vale? Yo creo que es lo mejor poder plural disponer, ya dispone de una buena base de datos que va a ampliar hoy con los que ellos quieran aportar sus datos y ellos os proporcionarán los que queráis sus datos. ¿Te parece? Sí, sí. Lo de que hay enfermedades que solo sobreviven los ricos, pues te doy la razón, quiero decir, sí, es verdad. Apantallar es caro y muchas cosas que complementos y cosas que se dan son muy caras, estoy de acuerdo. La sensibilidad social te cubrirá un cambio de sexo, pero no un apantallamiento. Es lo que hay, o sea, es el sistema que tenemos, sí. Tenemos que poner voz, no digo que el cambio. Sí, sí, no, es lo que estamos haciendo, por eso estamos aquí poniendo voz y denunciando el tema, obviamente, obviamente, porque vosotros tú aún eres consciente de que eres electrosensible, pero es que lo somos todos y no nos damos cuenta y cualquier día tenemos un cáncer, le ha venido un cáncer y se ha ido en un mes, perdón, seguramente eso se viene gestando durante muchísimo tiempo, o sea, aún es bueno tener esa sensibilidad porque eres consciente del problema, mucha gente no lo es, o sea, que por eso estamos aquí denunciando este tema, gracias por aportarlo. Bien, y ya lo último, lo último, lo último, lo último es que Pilar se ha comprometido a venir a Barcelona una vez al mes en esta misión de vida que se le ha desencadenado, ha encontrado el sentido de la vida y ha dicho voy a repartir esa semilla a ver qué nace y vamos a crear o estamos intentando crear un grupo aquí en Barcelona que la sede al principio será aquí amablemente en Plural21 entonces ahora después cuando se termine nos vamos a encontrar las personas o reunir las personas que estemos interesadas aquí y las que no estáis aquí estáis en casa o veáis este vídeo pues lo mismo info arroba plural21 punto com punto reje plural plural perdón, bueno, lo pones debajo lo pone nuestro chico lo pone debajo escribir ahí los que estéis interesados en este grupo y no estáis aquí y queráis seguramente empezará septiembre octubre y qué nos contará Pilar pues bueno yo tuve la suerte de estar en en uno de estos grupos en Madrid en su casa donde ella los hace en su casa allí en Madrid y bueno es un poco como lo diría habréis oído esto de los 15 sentidos que nos ha contado bueno pues es ir pasando por cada uno de esos sentidos uno por uno explicados con detalle delante de una pizarra luego se comparte una comida cada uno trae lo que quiere en fin es interesante serían encuentros místico médico espirituales donde cada uno aporta lo que quiere pero bueno que seguro que serán interesantes pues lo dejamos aquí ¿sí? gracias a todos por venir y hasta luego gracias a todos